Viste que ya llegaron los vehículos a Marte, y que soltaron un dron, que es un helicóptero, y que entonces están buscando diferentes cosas ahí en Marte. Sí, 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 sí. Hoy salió el helicóptero, ¿no? Ajá, ajá. Y que eso se supone que es un gran paso para la evolución del ser humano, porque eso va a empezar la conquista de Marte. Eso es todo. Lo cual a mí me deja un poquito... nervioso. No quiero sonar como de teoría de conspiración, pero ahora que hay incendios por todos lados, y que el cambio climático sí se está cargando a la fregada con el planeta, como que veo a mucha gente muy... ahora sí echándole muchas ganas a colonizar Marte. ¿Algo nos están queriendo decir? Ok, quédense con su cochinada, me largo acá. O sea... Yo creo que sí, y la verdad es que ahí es cuando volteo a ver a Elon Musk y digo, Elon Musk es mi pastor y nada me faltará. Porque Elon Musk ya dijo, en cuanto pueda yo me largo y se quedan con su porquería, yo me largo a Marte. Qué bueno, que también él está como que entre sí y que no, porque de repente dice, creo que no me va a tocar a mí ver la colonización de Marte. Lo que pasa es que él dice, él dice muchas cosas, también él es de los que dice, no carnal, pues todo lo que ves es una simulación, estamos en la Matrix. Ahora, por otro lado digo, probablemente tiene razón, porque solamente alguien que logró hackear la Matrix, puede hacer lo que hace este Wade. A ver, para empezar, ya firmó contrato con la NASA para ser los únicos en proveerle todo. Generalmente la NASA lo que hace cuando genera un contrato con alguna empresa es que de todos modos tienen una segunda opción. Y para los que no lo saben, en el caso con Elon Musk, con SpaceX, compañía privada, no hay segunda opción, dijeron, nos vamos con Elon Musk, segunda opción, no, no tenemos, es Elon Musk. Porque él ya hackeó la Matrix, saca mi hijo. Por eso este mundo está jodido y Marte, ¿no? Te tengo una idea, hacer una película que se llame Amarte Vuelo. Amarte huele. 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 Gracias.